Tener una casa grande es una suerte, es verdad. Pero eso no quiere decir que la decoración de pisos pequeños tenga que ser aburrida y exclusivamente funcional. Así que si tu casa tiene un balcón ya va siendo hora de descubrir todo su potencial. ¿Qué deberías tener en cuenta en la decoración de balcones pequeños? Poner un suelo bonito, buscar una mesita y un asiento cómodo, o no te sentarás nunca, y colocar plantas para darle frescor y color. Recuerda que los muebles que coloques deben estar pensados para permanecer en exterior. Ratán, forja y plástico son algunos de los materiales más utilizados. El clima también va a ser un factor determinante ya que demasiado solo demasiado frío no son los mejores aliados. El mobiliario básico los muebles de tijera son una opción perfecta para amueblar balcones pequeños. Pesan poco, ocupan menos y se recogen fácilmente. Visualmente además se ven ligeros y muy estilizados. Con todo y con eso, antes de comprar cualquier mueble ten la preocupación de tomar medidas para saber bien el espacio con el que cuentas. El estilo escandinavo, ¿eres fan de este estilo? No tendrás problema en adaptarlo a tu balcón pequeño. Una mesa ligera, sillas de diseño con tejidos suaves, y una práctica regadera para mantener bien bonitas tus plantas es todo lo que necesitas. Si tu balcón cuenta con un pollete, aprovechalo para colocar pequeñas macetas o incluso algún farolillo para iluminar cuando se haga de noche. Las guirnaldas de luces siempre quedan bien y proporcionan mucho encanto. El asiento más cómodo del mundo si te toca elegir entre varias sillas incómodas o una pero muy cómoda, ni lo pienses. Encontrarte bien en un sitio es el primer paso para seguir utilizándolo. Cojines, colchonetas y demás tapicerías deben estar confeccionados con tejidos que resistan las inclemencias del tiempo. De igual manera, tienen que ser de fácil lavado siendo lo ideal que cuenten con cremalleras para hacerlo. Aprovechar cosas que ya tienes seguro que si das una vuelta por casa te encuentras con el típico banco, una mesita auxiliar, la mantita, de la siesta y unas bonitas plantas. ¿Cierto? Si tu respuesta es afirmativa ya tienes muebles para tu balcón pequeño. Y de la manera más fácil. El estilo rústico funciona muy bien en los balcones pequeños. Un sombrero de paja, cestas de mimbre con flores o ramilletes de lavanda, aunque sean artificiales, convertirán tu balcón en un lugar precioso. Foto My Scandinavian Home Un suelo bonito puedes renovar tu balcón pequeño en un pispas. A tu alcance tienes varias opciones. Tarima entramada. Una forma rápida y sencilla con la que solo tienes que montar la tarima con unos simples clics. Suelo de porcelana. El suelo Malstend de porcelana de Ikea es resistente al sol, la lluvia y la variación de temperaturas. Césped artificial. Dura mucho y luce un aspecto impecable, ya que incorpora estabilizadores de UV para aguantar una exposición prolongada a la luz del sol sin perder color. Aires bohemios si eres un espíritu libre, y lo que quieres es un balcón con personalidad, olvídate directamente del mobiliario. Aquí tienes la alternativa más bohemia que hemos encontrado. Con unos cojines y poco más tendrás un chill out en versión mini y de lo más coqueto. Foto my Scandinavian home flores, flores y más flores además, de las plantas si hay algo realmente encantador en un balcón pequeño son las flores. Bugambilla, geranios, margarita, lavanda y claveles son algunas de las más llamativas y fáciles de cuidar. Por si te interesa, aquí tienes la guía de cuidados básicos de la petunia. Y presume de balcón. Si vas a colgarlas de la barandilla, asegúralas bien y vigila el peso. Gracias por ver el video.